Son las 6.29 y lo que fue simplemente espectacular fue el Festival Aéreo y Naval por Fiestas Patrias que se realizó en la Costa Verde. El Presidente Ollanta Humala presenció la demostración. Vamos a ver. Eran testigos del poderío de nuestras Fuerzas Armadas. Cientos de peruanos se dieron cita en diferentes puntos del malecón para disfrutar por única vez en el año un desfile aéreo y naval. ¿Cuál es su nombre? El Parque del Faro en Miraflores fue uno de los puntos más concurridos por los espectadores. El Presidente Ollanta Humala llegó hasta este lugar para formar parte de la imponente exhibición. El mandatario prefirió no brindar declaraciones y se mantuvo distante de la prensa. Mientras tanto, el público buscaba capturar los mejores momentos de este magno desfile, con cámaras, celulares y hasta binoculares. Algunos incluso pusieron a prueba su ingenio para obtener la mejor vista del cortejo. Sin embargo, la neblina empezó a complicar el panorama para los buques de la Marina. Pese a estas condiciones climatológicas, fue el patriotismo de la concurrencia lo que lo mantuvo de pie durante varias horas. Estoy aquí apoyando con un poquito de la presencia y de todos los aplausos y todo. Esto es muy bonito, me encanta. Hermoso, que me gustó. Fue una linda experiencia. ¿Qué cosa te ha gustado más? ¿Has visto helicópteros, aviones? Los helicópteros, sobre todo de guerra. Los mejores, porque ellos arriesgan su vida para que acá el Perú esté bien. Los peruanos vivieron una fiesta espectacular y esperan con ansias a que se repita el próximo año.